¿Qué es lo más importante que tenemos que celebrar el día de hoy? Esta institución, como las hay en muchas ciudades, como las hay en muchas partes de México y del mundo, le va a dar y le va a aportar a miles de familias el alimento necesario para poder tener una mejor calidad de vida y poder sacar adelante a sus familias. Yo quiero reiterarle aquí a nuestros amigos, a Delfín y a todos ustedes, que cuenten con todo el apoyo del gobierno del Estado de Sonora, que vamos a hacer todo lo necesario para que siga adelante este proyecto.